Ya no tienes que usar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de cuerpo son Será porque cuando está Pidiendo idiota se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Tú me controlas, tú no haces nada Yo no entiendo, soy mala Yo no sé qué es lo que pasó Pero ahora la que llora ya no soy yo Yo ya me di cuenta de este gran error Fuera de mi vida que era amado yo Esto se acabó, ya no es lo mismo Tiene que superarlo, eso ya murió Y nada más a pena dejar de entender Que entre como yo nunca la voy a conocer Arrepentido Como me duele el día de haber reído Con esta mala experiencia Ahora nadie conmigo juega Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de cuerpo son Será porque cuando está Pidiendo Dios no se puede amar Un choc para la pena procura Y seguimos ganando la rumba Otro choc para la mente Para que el recuerdo no la atormente Ya no me copia nada Su hecha no barre nada Sale para la pico y solo quiere prevear Pero se confunde y manda a pensar en amar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres le suman Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de cuerpo son Será porque cuando está Dijiendo Dios no se puede amar ¡Uh! 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 Mucho cariño para toda la gente linda Para todos los oficiadores Muchísimas gracias ¡Uh! ¡Los hermanos Césped! En vivo Va a bailar ¡Seguimos! Hoy vine a beber Porque perdí mi gran amor No me pasa el otro de mi Que me duele el corazón Ay que me duele el corazón Y por eso esa besa Era perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Y por eso esa besa Era perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor ¡Los hermanos Césped! ¡Los hermanos Césped! ¡Los hermanos Césped! me duele el corazón, y por eso esta, esta es la perfecta ocasión, para yo olvidarme de ella y sanar este dolor, y por eso esta, esta es la perfecta ocasión, para yo olvidarme de ella y sanar este dolor, si ya se fue y no volverá, es del tumor que haga yo, pero la quiero olvidar, no puedo con ese dolor, que ya se fue y no volverá, que se supone que haga yo, pero la quiero olvidar, no puedo con ese dolor.